Tanto el presidente de la República Mexicana, como la doctora Claudia Sheinbaum, hay dos formas para silenciar a una persona incómoda, o que les incomoda. Uno, desapareciéndolos, quitándoles la vida, como ocurre con muchos periodistas, o dos, performa... ¿Cómo lo ven? ¿Eh? No, pero no va a aprobar nada. Pero lo que quiero decirles es que no se mide la señora, pero no sólo es ella. Por eso no podemos quedarnos callados, porque es la podredumbre, el conservadurismo. Y esto otro, miren, primero los pobres o primero los López Obrador. Que no nos distraigan con borregadas, porque tampoco les gustó que yo haya dado una respuesta a los diputados de Europa. Porque hacen, le llaman lobby, dedican tiempo a las relaciones políticas, también dinero. Además, es una liga en el mundo de derecha y de ultraderechas, es un bloque conservador mundial. Entonces, preparan estas cosas. Según ellos, son golpes muy fuertes. Lo de la declaración de los diputados europeos, que lo único que demuestra es que son muy colonialistas, prepotentes. Gracias. 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 Gracias.